Este programa es para mayores de 12 años, puede contener escenas de sexo o violencia moderadas. Se recomienda la compañía de los padres o un adulto responsable. El M-19 era un grupo guerrillero que en agosto de 1984, 15 meses antes del ataque al Palacio de Justicia, había firmado un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Belisario Betancourt, y ahora pretendía juzgarlo por traición a la voluntad nacional de paz. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran objeto de agresivas amenazas por parte de los carteles de la droga, ante su persistencia por defender la legalidad del Tratado de Extradición de Colombianos a Estados Unidos. Los militares no ocultaban su malestar por las políticas de paz puestas en marcha en el gobierno Betancourt, y con el M-19 libraban una guerra aparte por el protagonismo que esta organización alzada en armas desplegaba en la vida nacional. Decenas de empleados y ocasionales visitantes del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, trasegaban en la cotidianidad de aquel noviembre de 1985, con la incertidumbre de que algo podía suceder. Quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. A las 11 y 35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, con el objetivo de promover un juicio público al presidente Belisario Betancourt, un comando guerrillero del M-19 se tomó por asalto del Palacio de Justicia de Colombia. El grupo ingresó por el sótano en un camión que había sido robado horas antes. Las Fuerzas Armadas reaccionaron con toda su capacidad militar, y durante 28 horas, desde la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso, y en el mismo entorno de la Casa Presidencial, se desarrolló un feroz combate que cambió la historia contemporánea de Colombia. El M-19 creyó que con el Palacio de Justicia se tomaba el poder. Su periplo iba a ser del Palacio de Justicia a la Casa de Gobierno. El M-19 entró asesinando. No había ninguna necesidad que asesinaran a dos vigilantes que estaban provistos de revólveres de muy poca capacidad de defensa al administrador del edificio que estaba desarmado. Nadie iba a creer que el gobierno de Betancourt, que había sido un gobierno que había dialogado, iba a tomar una decisión militar. Una tragedia advertida 19 días antes del ataque, cuando la policía puso al descubierto un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, y habló de capturados con horarios, reseñas de ingresos y planos de la edificación, piso por piso y despacho por despacho. Años después, Nilsson Piilla fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En 2005, junto a sus colegas José Roberto Herrera y Jorge Aníbal Gómez, creó una comisión de la verdad para indagar episodios no investigados del ataque al Palacio de Justicia. El 18 de octubre de 1985 sale en todos los medios de comunicación descubierto plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Hay también rumores de que el M-19 piensa ejecutar una gran operación con motivo de la visita del presidente francés a Colombia, que tuvo lugar a fines del mes de octubre. Los hallazgos de la policía motivaron ese mismo día una reunión urgente con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Carlos Betancur Jaramillo, quien entonces oficiaba como presidente del Consejo de Estado, así recuerda lo que estaba advertido. El 17 de octubre, por invitación de la policía, el presidente Reyes y Chandilla por la Corte y yo por el Consejo de Estado, allá nos dijeron que se había detectado que iba a haber la toma del Palacio. Las informaciones que tenemos es con el auspicio de los extraditables. Empezamos a hablar de medidas especiales de seguridad. Se habló de circuitos cerrados de televisión, barreras eléctricas en las entradas, vínculos de seguridad para todo el edificio. Lo único que vamos a poder contar con seguridad es con el aumento del pie de fuerza. Reyes estuvo de acuerdo conmigo, para sorpresa nuestra, tres o cuatro días antes quitaron la vigilancia. Yesid Reyes Alvarado era un joven abogado. Su padre, el magistrado Alfonso Reyes Echandilla, ejercía como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cuando fueron interrogados sobre ese particular los dos oficiales del ejército encargados de la vigilancia del Palacio, manifestaron que la orden de retirar la vigilancia del Palacio la había dado mi padre, el 30 de octubre en las horas de la mañana, y resulta que ese día, a esa hora, mi padre no estaba en la ciudad de Bogotá. Una toma anunciada, pero cuando el M-19 llegó a ejecutarla, solo encontró la resistencia de dos vigilantes que fueron las primeras víctimas. Por los corredores y escaleras del Palacio, con escasa resistencia de un puñado de escoltas, los guerrilleros dominaron rápidamente la situación y comenzó la toma de rehenes. Los primeros fueron los magistrados de la Corte. En ese momento, los colombianos más amenazados, pues debían decidir si el tratado de extradición con Estados Unidos, podía aplicarse para enfrentar a Pablo Escobar Gaviria. El capo los mantenía sometidos a un acoso a través de agresivas amenazas. Esa corte había sido sumamente amenazada. A los magistrados los tenían intimidados, los narcotraficantes les mandaban copia de sus conversaciones privadas para demostrar que sí los tenían perfectamente en un proceso de seguimiento. Los magistrados fueron abandonados a su suerte, y su desesperado clamor para que cesara la confrontación entre el Ejército y el M-19 no fue escuchado. Yo hablé con mi padre telefónicamente. Me dijo que había hablado con el director general de la policía y con el director del DAS de la época, quienes le habían asegurado que la orden de cese al fuego por parte del gobierno ya estaba dada. Yo le propuse entonces que si el problema era de comunicación, saliera a un medio como la radio y contara lo que me estaba diciendo. Yo me comunico con una cadena radial que llama al teléfono donde estaba mi padre, y él pide el cese al fuego. Rafa Sorrellas de Chandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Fue que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese al fuego. ¿Rafa Sorrellas de Chandía? ¿Rafa Sorrellas de Chandía? ¿Qué te va a morir? Inmediatamente. Pero además resulta muy curioso que cuando mi padre se supone que sale a superar ese problema de comunicación diciendo a través de los medios de comunicación que dejen de disparar, la ministra de comunicaciones de la época llama a las emisoras que están entrevistando a mi padre y les prohíbe seguir haciendo esa clase de entrevistas. El expresidente Belisario Betancur ha dicho siempre que el objetivo del M-19 no fue dialogar, sino tomarse el poder. En entrevista con la Comisión de la Verdad en 2005, así explicó por qué no fue atendido el clamor de cese al fuego de Reyes Echandía. El doctor Reyes Echandía no era el libre en ese momento. Voy a tratar de entrar con cinco socorristas para revisar quiénes son los heridos que hay, en qué condiciones están y si se deben movilizar, si se pueden movilizar. En una misión neta y absolutamente humanitaria. La salida de un consejero de Estado que llevaba la consigna de hacerle ver al presidente que había todavía rehenes y la fuerza pública no lo dejó llegar hasta el paracio presidencial. Jaime Castro oficiaba como ministro de Gobierno. Él, con los altos mandos militares y demás compañeros del gabinete, acompañaron al presidente Betancur a tomar las primeras decisiones en la Casa de Nariño. El presidente de la República nos va pidiendo la opinión a cada uno de los que estamos sentados en la mesa del Consejo de Ministros y cada uno va opinando. Y cuando llega a donde el ministro de Defensa, que es un general en servicio activo, él le dice, presidente, solicito su venia para hablar de último. Y cuando habla de último dice, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas los ministros civiles. ¿Suspendemos el fuego? Si es bilateralmente que se suspende el fuego. Porque es que el M-19 le decía al gobierno, no disparen ustedes. Nosotros nos reservamos el derecho a seguir haciéndolo. El presidente Betancur promovió momentos de diálogo telefónico, pero apoyado por sus ministros decidió no negociar. Sus ministros de Educación, Comunicaciones y Justicia pidieron suspender operaciones mientras intervenía la Cruz Roja. Pero como esta mediación fracasó, se impuso el lenguaje de las armas. Desde el principio dije, vamos a dialogar, pero no a negociar. Porque las solicitudes de los asaltantes no son negociables. Me he reunido varias veces conmigo mismo. A ver en qué momento perdí el control y lo asumieron los mandos militares. Lo asumieron los mandos militares cuando les delegé a ellos. Ustedes restablezcan la constitución allá, respetando la debida de los rehenes y aún de los guerrilleros. El fuego nunca cesó. Murieron 101 personas y 11 más que trabajaban y visitaban el Palacio de Justicia. No aparecieron ni vivas ni muertas. Este suceso lleva más de dos décadas en la memoria de Colombia. Pero nadie purgó un día de prisión. Solo a partir de 2005, los principales oficiales y suboficiales del ejército que participaron en la retoma comenzaron a responder ante la justicia. Se investiga por qué desaparecieron 11 personas durante la recuperación militar del Palacio. Lo mismo que una guerrillera que fue vista en el lugar donde eran ubicados los rescatados. Un proceso judicial que ha vuelto a abrir heridas que nunca se cerraron y que hoy divide la opinión pública en Colombia entre quienes exaltan o reprochan la actuación de la fuerza pública. Los militares en este momento no están siendo juzgados por las actuaciones ocurridas durante la toma del Palacio de Justicia, sino por hechos absolutamente posteriores que la desaparición de las personas. Ramón Jimeno es uno de los periodistas que más ha estudiado el tema. Si bien el M-19 es el responsable inicial de la toma, el responsable final de la mayoría de los muertos, el 90%, fue el ejército. Con destinos inciertos, los protagonistas de ayer hoy viven un presente totalmente opuesto a su pasado. Los oficiales y suboficiales que en noviembre de 1985 fueron exaltados como héroes y la justicia exculpó durante un cuarto de siglo, hoy están presos o en espera de sentencia. Entre ellos, el coronel Alfonso Plazas Vega, recordado por la respuesta que dio cuando los periodistas indagaron por su misión en Palacio. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. El coronel Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército. Hoy está condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada y así se defiende. Llevo tres años y tres meses privado de mi libertad, violándome todos mis derechos humanos, coleccionando todo tipo de mentiras con un propósito de carácter político, de carácter vengativo por parte de los acusadores, que no es otra cosa que la expresión de los mismos asaltantes del Palacio de Justicia. La respuesta al ataque del M-19 fue inmediata. Antes de diez minutos, con personal del batallón Guardia Presidencial, algunos policías y hasta un espontáneo particular se inició la retoma. Desde el primer momento, la consigna fue responder a un ataque terrorista sin advertir que se había convertido en una toma de rehenes. Si la intención era rescatar a Dante, porque él le disparó un cañonazo al frontis del Palacio. Dieron para mí una razón que es risible, que ellos hicieron ese disparo para que el humo se pudiera salir por allí y la gente no muriera asfixiada. Esa fue la razón que dieron, pero yo creo que fue excesiva y se comentó insistentemente de que la orden era que dispararan a todo lo que se moviera. El Ejército estaba defendiendo la democracia y es lo mismo que yo le digo en ese momento. El sistema democrático, por el cual todavía con todas sus imperfecciones funciona Colombia, se le debe a la actuación del Ejército en esos dos días. Otra cosa piensa la abogada Ángela Huitrago, quien fue la fiscal que ordenó investigar a los militares por las desapariciones ocurridas durante la retoma. El Coronel Plaza supo que se desplazaron a la Escuela de Caballería personas que posteriormente nunca aparecieron después de los hechos del Palacio de Justicia. Las pruebas consistían en una serie de declaraciones y testimonios en donde acreditaban que la persona que se encontraba al mando de la operación en un momento dado fue el Coronel Plaza. De igual manera, audios y videos en donde registran que el Coronel Plaza estaba muy al tanto de la información de las personas que salían como rehenes liberados del Palacio de Justicia. Ninguna persona de las que dicen que está desaparecida vino a la Escuela de Caballería porque es que ni siquiera salieron vivos del Palacio de Justicia, como está siendo comprobado. En contraste con el presente que hoy afrontan los militares, los líderes del M-19 incursionan en política, hacen empresa o defienden los derechos humanos. Los militares procesados lo recalcan para defenderse. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Estamos hablando de las mismas personas que hoy en día detentan los cargos de gobernadores, parlamentarios, candidatos presidenciales. Es decir, aquí en Colombia se premió a los criminales y se castigó a los defensores del Estado de Derecho. Cuatro años y medio después del ataque al Palacio de Justicia, el M-19 entregó sus armas y un año después fue mayoría en la Asamblea Constituyente que expidió la Carta Política que hoy rige a Colombia. Ya no existe como organización política, pero sus exdirigentes hoy pugnan por el poder. Cambiaremos la historia de Colombia. Gustavo Petro pertenecía a la cúpula del M-19 y en la época del Palacio de Justicia estaba en prisión. En marzo de 1990 se desmovilizó con sus compañeros de armas e ingresó a la política con notorio éxito. En 2010 fue candidato a la presidencia de Colombia. El Palacio de Justicia está en ese corazón de esa historia contemporánea de Colombia. Si la decisión allí hubiera sido la paz, lo que hubiera acontecido es que el paramilitarismo no se hubiera desarrollado. que la Constitución del 91 no se hubiera hecho en el 91, sino antes. Que en 1985 el Estado colombiano hace todo un esfuerzo para impedir que las ideas del M-19 se vuelvan realidad en su sociedad. Solo cuatro años después, en 1989, el Estado colombiano acepta una negociación con el M-19, el pueblo colombiano elige mayoritariamente al M-19 como constituyente y el M-19 termina siendo de manera protagónica la Constitución del 91. En cuanto a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, desde noviembre de 1985 no cesan en su lucha por la verdad. Ya demostraron ante los tribunales administrativos que el Estado fue responsable de su desprotección y cada seis de noviembre los parientes de once desaparecidos se reúnen en la Plaza de Bolívar a reclamar justicia. Siguen buscando a Luci Amparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mari Portela, David Suspe Celis, Gloria Anzola de Lanao, Gloria Estela Lizarazo, Héctor Jaime Beltrán, Norma Constanza Esguerra, Ana Rosa Castiblanco y Cristina del Pilar Guarín Cortés. Una de ellas es Alejandra Rodríguez. Tenía 35 días de nacida cuando ocurrió la tragedia del Palacio de Justicia. Su padre, Carlos Rodríguez, era el administrador de la cafetería y es uno de los desaparecidos. Las conmemoraciones básicamente sí son un propósito para exigir verdad, justicia y reparación para quienes fueron desaparecidos. porque en el momento en que ellos fueron desaparecidos se les robó su dignidad humana, se les robó su vida. Héctor Beltrán tiene 80 años y está pensionado. Lleva un cuarto de siglo buscando a su hijo Héctor Jaime, quien trabajaba como mesero en la cafetería. Una familia cuando pierde un miembro muy allegado tiene muchos traumatismos sociales, morales, económicos. Los familiares de los desaparecidos ya lograron que la justicia ordenara repararlos económicamente. Pero quieren más, quieren saber la verdad. César Rodríguez es uno de ellos y así sintetiza los objetivos de su búsqueda. Afortunadamente hemos logrado mantener la lucha pues con dos objetivos. Uno, la parte jurídica, porque se sepa la verdad y porque se haga justicia y porque los responsables paguen por sus crímenes. Y otra por mantener viva la memoria de nuestros familiares. ¡Que no oigan los chulos! ¡Que no oigan los chulos! Pero ¿cuáles fueron las razones para que se precipitara esta tragedia? La guerrilla del M-19 estaba activa desde 1974 y se creó como respuesta a un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 1970. Con el paso de los años ganó protagonismo a través de publicitadas acciones. El robo de armas al ejército a través de un túnel cavado días antes del Año Nuevo de 1979 o la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980. Se acostumbraron a asestar golpes militares que causaran opinión y quiso repetir juzgando al presidente Belisario Betancur frente a los dignatarios de la justicia. El ataque del M-19 lo que buscaba era darle la vuelta a la situación que ellos estaban viviendo que era de derrota. Estaban acostumbrados a dar golpes muy escandalosos de mucho efecto de mucho impacto y en ese sentido la lucha militar era simplemente una lucha publicitaria no era un aparato militar organizado sino era un aparato militar muy precario el concepto del Palacio de Justicia era darle la vuelta a la situación de reversa en la que estaban a través de un golpe espectacular en el que esperaban cambiar la situación política. El M-19 estaba viviendo con el gobierno nacional un proceso de paz que se había firmado en agosto de 1984. Hubo un sabotaje político y militar y el M-19 respondió un año después con una ofensión militar. Durante el gobierno anterior de Julio César Turbay entre 1978 y 1982 aplicando un severo régimen penal las fuerzas militares habían llevado a la cárcel a los máximos dirigentes del M-19 sin embargo su sucesor Belisario Betancur en busca de paz prefirió impulsar una ley de indulto y los guerrilleros recuperaron su libertad desde entonces el ejército y el M-19 libraban una guerra aparte. Hoy es increíble el segundo al mando de su operativo el presidente de la república no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte y se va a morir porque el presidente de la república ni siquiera con su poder jurisdiccional es increíble el M-19 el que se ha tomado el palacio de justicia se lo tomó el ejército es lo increíble el ejército y todos los tanques y el que está tomando los tiros cuando entra en este friso nos morimos todos sépalo el ejército colombiano reacciona de esa forma porque entiende que tiene que exterminar la amenaza guerrillera en Colombia como se hizo en América Latina en ese momento los generales y quienes están dominando en el alto mando están influenciados por la ideología de los argentinos de Pinochet de Videla en el sentido que hay que exterminar a los enemigos de la sociedad que son los guerrilleros que quieren establecer el socialismo y el comunismo el otro protagonista pero a la sombra fue el narcotráfico desde los años 70 sin suficiente control del estado los capos de la droga eran hombres de negocios dueños de equipos de fútbol o reputados políticos cuando el gobierno Betancur decidió encararlos asesinaron a su ministro de justicia Rodrigo Lara en 1984 al gobierno no le quedó otra opción que responder con el tratado de extradición a Estados Unidos hoy la duda subsiste participó el narcotráfico en el ataque al palacio de justicia para silenciar a la corte suprema Pablo Escobar Pablo Escobar les dijo cuando ellos le dijeron que necesitaban armas para la toma para consolidar el palacio de justicia ellos habían pensado primero en el congreso y Pablo Escobar fue el que les dijo el congreso es insostenible el Capitolio tiene entradas por todas partes necesitarían mil hombres para tomárselo y mantenerlo váyanse al palacio de justicia y hagan el mismo operativo en el palacio de justicia que es inaccesible la hipótesis sobre la alianza entre el M-19 y el narcotráfico para el ataque al palacio de justicia sigue generando controversia uno de sus máximos jefes Iván Marino Ospina públicamente atacó la extradición y mantenía contactos con la mafia desde orillas distintas los protagonistas de ayer esgrimen sus argumentos el contacto que tiene Iván Marino Ospina con Pablo Escobar y del cual sacan la conclusión de que Pablo Escobar financió la toma del palacio fue un contacto del M-19 para impedir que Pablo Escobar siguiera asesinando sus militantes En el manifiesto que divulga el M-19 en el instante mismo del asalto uno de los puntos claves es la no extradición los primeros rehenes que caen en manos del M-19 son los magistrados de dos salas de la Corte Suprema de Justicia la sala penal y la sala constitucional esas salas estaban tomando decisiones sobre el tratado de extradición siete meses después de la toma el congreso absolvió al presidente Belisario Betancur con el argumento de que su conducta obedeció a un típico acto de gobierno y en enero de 1989 cuando se ordenó la captura de los 30 líderes principales del M-19 ya estaban en negociaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco un año después entregaron sus armas y su responsabilidad en el ataque quedó borrada ¿qué dijo la justicia política? el congreso que prematuramente le dio amnistía al M-19 sin que se hubiera establecido claramente cuál había sido su participación en 1992 tres años después de aprobado el indulto al M-19 una jueza intentó revivir el proceso en su contra porque el terrorismo no podía ser amnistiado el congreso tuvo que aclarar que el perdón judicial incluía los hechos del palacio de justicia una juez ordenó investigarlos a ellos con el argumento constitucionalmente válido de que la ley de amnistía no podían comprender los actos de ferocidad barbario terrorismo ¿qué hizo el congreso? inmediatamente para salirle al paso de la juez entonces decretó otra ley de amnistía con el M-19 el costo de incorporarlos a la vida civil era muy barato una amnistía y un ministerio y unos pocos puestos en el congreso lo que quedan son las cicatrices de sangre los hechos violentos las víctimas los soldados muertos por ellos las víctimas civiles la gente que pagó el secuestro que ellos cometieron de muchos empresarios esas heridas son las que no se cierran pero conciliar con ellos fue muy sácil porque estaban predispuestos en cuanto al tercero en discordia el ejército la primera acción de la justicia llegó a finales de 1990 con una decisión del procurador Alfonso Gómez Méndez tomamos la decisión disciplinaria de destituir al entonces comandante del ejército el alares cabrales y al coronel rubiano porque se estableció que había habido exceso de fuerza porque se demostró que no habían tenido en cuenta la vida de los rehenes porque ahí ya aparecían las famosas comunicaciones internas del ejército cada vez de Marta le dicen que él nota que la situación se enfrió que necesita que haya acción que haya ruido que si necesita más milición le coloca toda la que necesite pero que no le quede descansar cambio pero aquí se está tratando de reducir a los grupos que están en el 15 segundo por ciento de a un reducto y al final con el efecto de causarles la baja en ese sector e impedir mayores destrozos y todavía hay personal adeno a la situación que está todavía cargada ¿no le dice que le preocupa a esa situación de que no nos pongamos a pararnos en gastos de emisiones de destrozos queda que destacionar pero se quiere que vaya a acción es obvio que cualquier comandante quiere una definición pronta y presiona a las tropas para que se tomen las decisiones rápidas porque cada minuto que pasa hay un país expectante de tener resultados la destitución de dos oficiales del ejército en 1990 creó una enorme confrontación política entre defensores y detractores de la actuación de la fuerza pública esa polarización social hizo que algunos ventilaran la tesis de un pacto de silencio por ocultar la verdad produzco esa decisión y se me viene todo el mundo encima y lo que ocurrió aquí fue que la justicia política no permitió que funcionara la justicia real y que hubo una especie de pacto de silencio y establecimiento para que estas cosas no se investigaran a mi me atacaron los expresidentes los editoriales de los periódicos todos los generales retirados todos los políticos a mi me hicieron un debate en el senado no hubo una sola voz en el senado que apoyara la decisión del procurador eso le dice a usted todo el pacto de silencio es una teoría del doctor Alfonso Gómez Méndez no tiene ningún asidero es la imaginación del doctor Alfonso Gómez Méndez pero yo creo que el doctor Alfonso Gómez Méndez tiene razón en que hay un pacto de silencio por parte del M19 y los organismos de izquierda que están negando la realidad de su vinculación con los carteles de la droga y sus intereses de tomar el poder y acabar con nuestro sistema democrático en ese momento el ejército respaldó a los destituidos el general Arias oficial que comandó la recuperación del palacio demandó al estado y el procurador Gómez renunció a su cargo ya gobernaba César Gaviria y para contener la arremetida terrorista del narcotráfico se validó una política de sometimiento a la justicia que permitió a Pablo Escobar entregarse a cambio de trato benévolo la investigación por los hechos del palacio de justicia quedó inconclusa hubo una ausencia de voluntad política y de voluntad judicial en torno a la investigación y al establecimiento de justicia acerca de lo ocurrido acá siguieron cien y más palacios de justicia esa alianza mafia cúpula del ejército política tradicional que impide una negociación en el palacio y lo vuelve una masacre siguió actuando a lo largo y ancho de Colombia en medio de la arremetida del narcoterrorismo el estado se vio forzado a ocultar los dos rostros de sus jueces para que no los siguieran matando fue entonces cuando la jueza Clemencia García en 1992 ordenó capturar a los líderes del M-19 ya convertidos en congresistas porque no era viable indultar las acciones del terrorismo lo mejor era no investigar y estigmatizar al que investigar la juez que tomó esa decisión está fuera de Colombia entiendo que tuvo que irse la política acusó a la jueza de afectar la paz con el M-19 y terminó investigada el M-19 fue blindado por otro indulto pero un año después en 1993 desde otro frente judicial el magistrado del tribunal de Cundinamarca Benjamín Herrera demostró la responsabilidad del estado la desprotección de los magistrados el exceso de fuerza para recuperar el palacio o las pruebas judiciales que fueron borradas y dejaron evidencia de un desastroso operativo que el estado terminó pagando siempre que esté en peligro la vida de un ser humano el estado no puede de su pretexto de cumplir un deber por grande que sea ese deber atentar contra esa vida la fuerza pública actuó a su antojo todo el que pasaba por acá disparaba al interior a lo que se moviera hubo una descoordinación notable hubo un exceso de fuerza hubo una gran locura en la forma como se inició la investigación porque muy rápidamente se procedió a remover los cadáveres de sus sitios a quitar escombros y a lavar con agua con lo cual las huellas que pudieran haber permitido esclarecer algunos de los homicidios algunas de las muertes fueron alteradas es que las fuerzas militares obraron de acuerdo con sus propios esquemas y que pretermitieron sin duda las recomendaciones de que la vida de los rehenes no sufrieran riesgo ahora no estoy en capacidad de decir como fue que dentro los rehenes murieron el estado fue reiteradamente condenado por haber retirado la vigilancia del palacio y por haber abusado en la utilización de la fuerza durante la operación de retoma del mismo hay también dos sentencias en las que se condena al estado administrativamente por la desaparición de personas que estaban al interior del palacio de justicia en esos dos días ni perdón ni olvido perdón justicia y reparación a partir de mil novecientos noventa y tres los familiares de las víctimas entre ellos de los desaparecidos recibieron en gramos de oro convertidos en pesos millonarias sumas pero a pesar de la reparación económica no surgió el mismo interés por encontrar a los desaparecidos solo sus familias insistieron en la lucha por la verdad el primero en encarnarla fue el recientemente fallecido ex juez Enrique Rodríguez padre de Carlos Rodríguez administrador de la cafetería del palacio ¿Cómo es posible que en el palacio de justicia en el centro de Bogotá se asesine a la gente y no se sepa ni siquiera que hicieron con los cadáveres Mi abuelito Enrique fue una persona que desde los primeros días se encargó de buscar a las personas de buscar a mi papá Mi hijo mayor y mi primogénito Él era un padre muy anegado porque tenía cuatro mujeres hijas por cosas de la vida consiguió trabajo en la cafetería como mesero Los cadáveres fueron removidos por disposiciones militares y remitidos a medicina legal mutilados calcinados sin opción de reconocimiento inmediato quedaron a disposición de las familias Me fui para el anfiteatro de medicina legal a ver un espectáculo como uno no se imagina cadáveres en bandejas piernas brazos quemados con lavados calcinados Otras semanas a la búsqueda se sumó el penalista y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y a finales del 85 sus alegatos ante el Estado ya eran determinantes para que el caso de los desaparecidos no fuera archivado Eduardo Umaña Mendoza era un abogado de derechos humanos que había trabajado en casos muy importantes y que se enfrentaba muy directamente a todos los poderes al poder civil al poder militar En 1997 la persistencia del abogado Umaña arrojó frutos y la fiscalía aceptó buscar entre centenares de huesos enterrados en una fosa común alguna evidencia genética de los desaparecidos Las pruebas las pruebas de ADN probaron que Ana Rosa Castiblanco empleada de la cafetería una de las desaparecidas había sido enterrada en esa fosa Identificamos a una de las de las víctimas de la cafetería pero solo después es que el país comenzó a ver que sí que sí se podía investigar En el 99 14 años después de su desaparición la madre y el hijo de Ana Rosa Castiblanco recibieron sus restos El promotor de este hallazgo Eduardo Umaña no pudo acompañarlos porque fue asesinado en abril de 1998 La justicia concluyó que lo hizo el paramilitarismo El tiempo siguió pasando sin novedades judiciales razón que motivó en 2005 a los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera Jorge Aníbal Gómez y Nilsson Pinilla para crear una comisión de la verdad para atar cabos sueltos del ataque y la retoma ¿Por qué se retiró la vigilancia? Otro es la demostración plena por lo menos en cuatro casos de personas que salen vivas del Palacio de Justicia Lo interesante no es la versión de Pinilla sino el proceso judicial en la fiscalía es que mientras aparece la comisión de la verdad el proceso judicial va avanzando y va descubriendo la verdad a borbotones ese mismo 2005 la fiscalía decidió reabrir la investigación sobre las desapariciones admitiendo que este es un delito continuo es decir mientras no aparezcan los desaparecidos el delito se está ejecutando y por tanto no prescribe a través de la prueba documental y de la prueba testimonial se ha establecido que la mayoría de personas que desaparecieron salen el día 7 de noviembre de 1985 también aparece un documento anónimo en donde hay manifestaciones claras y expresas que se están llevando las personas a la escuela de caballería testimonios de algunas personas que fueron valoradas tanto por la fiscalía como por la juez de primera instancia a quienes se les da plena credibilidad y a esas personas en particular narran hechos concretos en donde hay participación de coronel de plazas del B2 de la brigada 13 y de organismos de inteligencia del ejército de esa época se sabe que la guerrillera Clara Elena Enciso salió con vida del palacio y que años después murió de cáncer en México que la guerrillera Irma Franco fue vista entre los detenidos y después se perdió su rastro y que 11 personas más no fueron reportados ni vivos ni muertos aún así hay quienes persisten en afirmar que no hay verdades ocultas no hay nada secreto nada no revelado no hay desaparecidos y no hay retoma los desaparecidos no son desaparecidos el M-19 los secuestró los llevó al cuarto piso donde fallecieron por acción del M-19 que es el responsable único distinto piensa la justicia y hoy responden los generales Jesús Armando Arias Cabrales entonces superior militar en Bogotá e Iván Ramírez comandante de inteligencia los coroneles Alfonso Plazas comandante de la escuela de caballería ya condenado y Edilberto Sánchez quien estuvo a cargo del personal evacuado del palacio además se indaga la responsabilidad de un mayor dos capitanes y tres sargentos de inteligencia la casa del florero sitio donde se dio el primer grito de independencia de Colombia en 1810 se utilizó como puesto de mando militar para concentración de rescatados y de sospechosos el segundo piso se improvisó como sala de interrogatorios y de allí fueron sacadas algunas personas con rumbo desconocido había una selección previa desde el mismo palacio de justicia en donde se entendía que había personas que habían sido denominadas como sospechosos por los mismos agentes de fuerza pública baste ver como las imágenes reportan personas que son acompañadas permanentemente por miembros de la fuerza pública algunos de ellos les apuntan con armas los llevan con las manos en alto o los llevan con las manos fuertemente asidas los llevan entre dos soldados normalmente son personas que están desde el primer momento identificadas o posiblemente identificadas como parte del grupo o apoyo del grupo y esa razón me imagino que es la que obliga a que se trasladen las personas a las diferentes unidades de la brigada 13 en uno de los videos surgió la imagen de un hombre saltando en un pie hoy se investiga si ese rescatado después fue ejecutado y reportado como víctima del fuego cruzado resultó ser el auxiliar del consejo de estado Carlos Horacio Urán quien evidentemente es reconocido por su propia esposa y por otras personas cuando sale vivo apoyándose en una sola pierna con los brazos sobre los hombros de dos unidades de la fuerza pública y luego su cadáver es encontrado en el interior del palacio de justicia más o menos en el sitio donde ahora me encuentro hoy mucho tiempo después sabemos que incluso un magistrado fue asesinado fuera del palacio en establecimiento militar aquí en el dos de la brigada encontraron la billetera atravesada por un tiro hay fácilmente doscientos elementos ahí en el dos de la brigada carteras de señoras cédulas de ciudadanía y ahí estaba la billetera Durán como están las de otra entonces todas esas personas fueron desaparecidas por el ejército no lo que pasó es que cuando terminaron los combates los señores de inteligencia se metieron a buscar cualquier cosa que pudiera servir de indicio para investigar quién más está metido en semejante horror y guardaron esas cosas durante mucho tiempo entonces llega aquí una fiscal investigadora encuentra una billetera en la brigada y entonces dice aquí está la billetera y luego ellos la mataron bonita conclusión ayer y hoy dos miradas distintas frente a lo sucedido en el palacio de justicia además de los militares procesados los protagonistas del cruento episodio con su destino a cuestas el presidente Belisario Betancourt absuelto desde junio de 1986 yo me equivoqué en la arrogancia del poder de que ese día había hecho más pedagogía con los militares en cuanto al M-19 recientemente un tribunal dispuso que en aquellos casos que exguerrilleros que no se acogieron al indulto podrían ser investigados por el acto terrorista que significó la toma todos los que fueran miembros miles y miles de personas que eran miembros de la misma no deben ir a la cárcel por las acciones dentro del palacio que no cometieron eso sería igual a que si yo desde este momento por venganza dijera todos los miembros del ejército que entraron al palacio o que fueran integrantes del ejército de colombia son responsables de la retoma del palacio de justicia por el ejército hoy deben ser juzgados por su parte los familiares de las víctimas persisten en sus reclamos pero al menos hoy viven el momento judicial que hace mucho tiempo llevaban aguardando ¿dónde está mi hijo? ¿a dónde me enterraron? ¿qué hicieron con él? como estancada en el tiempo la sociedad colombiana quiere cerrar el capítulo del ataque al palacio de justicia hoy cada quien tiene sus conclusiones sobre las lecciones aprendidas el país aprendió de unos medios de comunicación que se dejaron censurar cuando el presidente de la corte suprema estaba suplicando una negociación un M-19 que tomó una decisión de entrar al palacio cuando la decisión que tenía que tomar era profundizar la paz así nos estuvieran asesinando una cúpula militar que prefirió su interés particular a permitir una salida pacífica y la herida que por supuesto habría preferido que nunca se hubiera en tanto el actual presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado dispuesto a acatar las decisiones de la justicia porque son necesarias para cerrar un sombrío capítulo de la historia reciente de Colombia hoy quiero reafirmar como presidente de la república que estamos prestos que estamos decididos que estamos determinados a atender este llamado y a transitar así duela el camino de la verdad y de la memoria quiero conocer la verdad en el momento en que pueda decir papá por fin te encontré por fin supe que pasó contigo por fin tengo un lugar donde llorarte el ataque y la retoma del palacio de justicia no concluyen mientras la verdad y la justicia no se impongan por eso como ayer la sociedad y sus líderes siguen divididos frente a este hecho histórico que representa una herida abierta en la memoria de Colombia el gobierno nacional profunda y dolorosamente afligido informa al país que primero agradece y valora la solidaridad recibida del congreso de la república de todos los expresidentes de todos los candidatos presidenciales segundo desde el mismo momento en que se produjo el atentado contra una de las ramas del poder público como es la justicia rechazó cualquier posibilidad de negociación con quienes mediante hechos terroristas pretenden poner en jaque las instituciones tercero al repeler el asalto hizo saber a sus autores que debían entregarse y bajo el amparo de la ley les ofreció la garantía de respetar sus vidas como es su deber hacerlo y de un juicio imparcial cuarto agradece la heroica labor de las fuerzas militares y de policía y destaca que gracias a ella se ha logrado el rescate de más de 200 personas que estuvieron retenidas por el M-19 después de que este asaltó el palacio de justicia el gobierno reitera su fe en la necesidad de seguir buscando la paz sin que ello implique ceder ante las amenazas por graves que sean o comprometer las instituciones de la república y sabe que así interpreta la voluntad de las grandes mayorías nacionales que quieren ver preservada la constitución nacional y las leyes bogotá noviembre 7 de 1985 noviembre 8 noviembre 9 noviembre 8 Gracias.